La canción La canción Aleluya 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 Generaciones Escuchen Clavando Al que ha de traer La luz, la gloria y la salvación El cielo habló, el gigante cayó, testigos fueron la luna y el sol, el profeta salió un grito, Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya.